muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas de este parche bien vale la pena tirar por alguna de estas armas vale la pena las cinco armas perdón las dos armas de cinco estrellas y las cinco armas porque si las cinco armas de cuatro estrellas vale la pena tirar tus puntillos o tus protogemas por alguna de ellas bien hablemos de ello rápidamente como siempre me gusta y no me meter en tanto rollo porque pues obviamente ya hablado de estas armas anteriormente y pues ya me la mayoría de la conocen por mi vídeo bien tenemos por ahí el agitador de relámpago que básicamente es el arma de yo y milla la cual nos da mucho daño crítico y obviamente ataque y nos va a elevar pues obviamente el daño el ataque normal y obviamente en cierta parte del ataque elemental con lo cual bueno está bien con lo cual podemos sacarle partido con yo y milla child official si que tenemos alguno de ellos y obviamente no tenemos a los otros personales por ejemplo si no tenemos yo y milla tenemos todavía la opción de child y fichel si es que la vamos a usar de dps bien ahí tenemos el arma de yae mico que se llama axioma de la cagura que básicamente nos va a dar 66 daño crítico un poco de ataque y obviamente nos va a dar daño elemental incrementado en un 12 por ciento con lo cual viene bien y obviamente si tiene constelaciones pues obviamente personajes que le pueden sacar provecho por ahí tenemos a yae klee janfei shinkano y heiso lisa y ninguan que son personajes que le pueden sacar provecho ahora en el caso bueno si el caso de ningún también funciona vale la pena alguna de estas dos armas yo considero que si en el caso de la acción mapa funciona para una variedad grande de personajes por ejemplo en el caso ya de mico que principalmente es ella ninguan también viene bastante bien cualquiera de dos y inclusive clic que es un personaje que hace bastante daño pues está bastante bien con ella los otros pues bueno son un poquito me en el caso elisa pues no no vale la pena chingano y heiso si quieres hacer mucho one punch y es que te interesa considero que valdría la pena fuera de eso no vale la pena chile fichel en el caso de fichel poner soporte no vale la pena para ella en el caso de chile pues bueno si te interesa ponérsela está bien vale aunque hay otra mejor opción que es la última que sale o que no recuerdo cómo se llama un arco azulito bien en el caso del herrumbre es un arco que va a dar muchísimo ataque básico y obviamente esto le sirve a yo y milla y nos va a dar un ataque básico y 510 además que esto lo podemos conseguir entre comillas fácilmente podemos conseguir hasta un 80 por ciento de daño de ataque y el año cargado obviamente vamos a perder un 10 por ciento que esto realmente le chupa tres huevos porque no nos importa pero ese 80 por ciento más de daño ataque normal pues bueno puede pasar bastante bien con la pc mamá de que vamos a perder un poco de daño crítico a quien le puede servir este arco chile es uno de los que le saca mayor provecho tenemos por ella fichel si le queremos para dps yo emilia que también si no tenemos el arco de ella que es el de cinco estrellas pues bueno tenemos la opción de que si nos sale uno de estos o los cinco ya los teníamos pues bueno viene bastante bien en el caso de amber pf no me interesa y en el caso de aloy pues ni siquiera se lo pondría le pondría mejor el sacrificio que le viene mucho mejor para ella vale tenemos sinfonía de los venadores uno de las armas si no es que la arma más genial de cuatro estrellas nos va a dar 55 de daño crítico esto no existe en otras armas salvo salvo en ella 510 de ataque y también nos va a dar por ahí que al entrar en combate nos va a dar una canción la cual nos puede dar por ahí un incremento de 60 por ciento si la tenemos a r5 puede ser hasta un 120 más de ataque o nos puede dar daño elemental de 96 60 por 60 a 96 puntos me imagino y obviamente nos puede dar hasta un 300 de maestría con lo cual viene bastante bien para cualquiera de las situaciones si lo usas correctamente en ciertos personajes mona es uno de los que le puede sacar bastante provecho que le también ninguan que son buenos personajes para hacer daño ya de mico nacida inclusive también lo puede bien o inclusive también es cara muy si es que usted lo tiene de ahí en fuera de shinkano y bueno también lo puede usar para hacer daño ya en fey pero realmente este personaje ya está ha sido olvidado y ya en fey pues ni digamos que está allá en el olvido quien sabe y no creo cuando vuelve y ahí tenemos el rey del mal el cual nos va a dar ataque y nos va a dar 510 de ataque con lo cual pues bueno es un arma que no es tan común y no la recomendaría no valdría tanto la pena sacarla eso sí el daño infligido por su habilidad definitiva de portador llamemos por ejemplo en este caso a eula va a incrementar un 0.12 por ciento por cada punto de energía elemental máxima de todos los miembros y obviamente el daño puede aumentar hasta un 40 por ciento y obviamente si la tenemos refinada 5 pues va a ser hasta un 80 por ciento personajes que le pueden sacar provecho tan yo veido di lo y realmente creo que la que más provecho le sacaría sería eula pero si os tengo que decir que cualquiera de estos dos inclusive dilo también puede sacar provecho cualquier de estos tres le puede sacar bastante provecho bien si son dps si son soporte pues bueno puede ser que de saque de provecho pero realmente no valdría el incremento aquí realmente la que puede sacarle el mayor provecho sería eula porque realmente todo su daño de ella está en la ultimate en el caso de dilo no está totalmente la última en el caso de veido tampoco es que estén a ultimate porque básicamente no va a ser ella la que está adelante puede ser que en su escudo puede salgar también y en caso de hecho año pues bueno su ultimate puede ser que si le funcione puesto que no necesita el problema aquí con chon y un eje como él es de 40 puntos pues no necesita tanta tanta recarga energía con lo cual pues no no sé si vendría también esa parte de ponerle un set con mucha recarga energía a un equipo donde venga con mucha recarga pero bueno ahí está la opción si usted quiere usarla pues bueno ahí está esa opción tenemos cuatro para usarla la flauta un arma bastante olvidada la cual nos da ataque y nos da 510 de ataque está pues básicamente nos va a permitir que al golpear con ataque normal o cargado tenemos armónico y al obtener hasta 5 activamos un poder de música que implique 100% de daño ataque a los oponentes alrededor los armónicos duran 30 segundos con lo cual fue bueno si la tenemos a refinamiento 5 pues serán 200% más ataque lo cual no es la gran cosa a menos que vaya con un personaje que tenga mucho ataque pero estaríamos perdiendo la probabilidad de daño crítico que pudiéramos ponerle en otra arma así que no la recomiendo tanto pero bueno tenemos opciones de personajes que pueden sacarle provecho en este caso que king jim por obviamente el incremento en la curación a través del ataque si no mal recuerdo y aquí también podría ser una opción pero pues nadie la usa o al menos yo no la uso o no se usa tanto tenemos por ahí acá ella prefiero ponerle espada de favor news favor y favor news o espada de sacrificio le viene mucho mejor allá acá pues bueno hay otras opciones mejor para hacer más daño y ayato pues bueno lo mismo más de lo mismo ahora que si tú eres free to play aún siendo free to play considero que hay mejores espadas que pueden sacarle mayor provecho está la de kazuha está de otras más vale inclusive las espadas de aquí en el caso de ellos como son de peces y convendría un poquito poner mejor la espada de no de sacrificio la espada de favor news vale así que bueno tenemos esas opciones por en el caso de la perdición del dragón es una lanza con maestría para esos equipos dentro así que bueno si os interesa y si ese equipo pues básicamente mete agua o mete piro pues bueno ya tenemos un 36 por ciento más de daño personaje que le pueden sacar provecho por ahí tenemos a sangre injusta o toma en su versión de equipos dentro inclusive por aquí me falta aunque no lo pusieron por ahí también puede ir yao yao que no es lo común pero bueno puede ir por ahí porque gracias a que pues bueno esta lanza le da maestría y obviamente sería una yao 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 a daño bien chicos este ha sido el banner de armas os espero que les haya interesado y les haya gustado y les haya servido y si no pues bueno ahí me dejan sus comentarios en la parte de abajo y nos estaríamos viendo la próxima cuídense un abrazo un saludo y bye